¿Señorita Alicia? El techo se nos vino encima. Saquen a quien puedan. Mi marido murió hace unas semanas en las minas. Y estoy sin un solo peso. No hay suficiente. Todos los meses muere gente allá abajo. Y a ellos no les importa. Nos prometieron transacciones de comida y una cama. No han cumplido. Deberíamos prender fuego al edificio de la municipalidad. Señores. Todo se puede conseguir pero sabiendo cómo. Busco a la madre Nazaria. Tenemos que luchar todos iguales porque ahí es donde somos más fuertes. Jesucristo no hacía diferencias entre hombres y mujeres. Tenía discípulos y discípulas. De rodillas. Solo para rezarle a él. No. 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 Entonces,